Y en estas efemerides decíamos, un año del comienzo de la crisis cambiaria en la Argentina, justo el año pasado cuando todo parecía venir en calma, la gestión del presidente Macri, bueno, de golpe aparece la crisis cambiaria del 2018 y desde ahí vino toda una inestabilidad que nos tiene a los argentinos tensos, preocupados, pensando en las elecciones, hoy en un día particularmente complejo también por el dólar. Bueno, sin embargo hay gente que lo ve distinto y que leía un artículo, El Sueño Argentino, escrito por Gustavo Ramírez Pérez, y decía, claro, tenía otra visión distinta, cuando uno se cree que las pasa todas mal, no se da cuenta que hay otras realidades y esas otras realidades a veces son mucho peores, ¿no? Y lo que uno define como un lugar donde la está pasando mal para otros puede ser hasta una panacea, un lugar de ensueños, ¿no? Bueno, está con nosotros, está aquí en el estudio, los que nos siguen a través de la web, a través de las redes sociales lo estarán viendo. Gustavo Ramírez Pérez es organizador de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, hombre de Venezuela, que está en la Argentina desde hace cuánto, bienvenido Gustavo. Muchísimas gracias, Carlos, un placer estar aquí, gracias por la invitación, y bueno, estoy acá desde hace dos años, justamente en marzo del 2017 llegué a Argentina en búsqueda de ese sueño argentino. ¿Y venías de Venezuela o no? Bueno, pasé por Venezuela brevemente de vacaciones, luego de tres años afuera del país, o sea, en total ya son seis años, estuve en la República de Irlanda estudiando inglés, entonces viniendo de Irlanda para acá, pasé un tiempo entre Colombia y Venezuela, tengo familia en los dos lados. Porque sos de Táchira. Sí, correcto, el estado Táchira, que está en la frontera con Colombia. Donde se hizo el festival hace poco, ¿no? Correcto. Internacional, claro. Mucha gente lo identificará por cantidad de fotos y videos que ha visto sobre las noticias de los venezolanos saliendo de Venezuela por Cúcuta, que es la primera ciudad del lado colombiano. Bueno, ese puente, esa zona es mi terruño. Hincha del Deportivo Táchira. Correcto, aulinegro nos llamamos. Bueno, muy bien. ¿Qué se siente estar fuera de tu patria? Lo hemos hablado con muchos venezolanos, ¿no? Pero digamos por una situación como la que ustedes viven. Bueno, yo tengo conocimientos en psicología, sí, yo estoy de psicología y lo comparto con muchos amigos activistas de otras organizaciones también, el concepto del duelo, ¿no? Es un duelo, en muchos sentidos a veces el duelo no se supera, lo que haces es aprender a vivir con él, como cuando falta un ser querido que se fue y que ya es definitivo. Bueno, es lo mismo, es algo que nunca vas a sustituir, que no vas a reemplazar, pero que aprendes a vivir con eso y aprendes a encontrar felicidad y prosperidad en otro lugar, de otra manera. ¿Y qué encontraron los venezolanos en la Argentina? ¿Por qué tanto venezolano en la Argentina? ¿Qué pasó con la Argentina en la relación con Venezuela? Digo, porque hay muchos países en Latinoamérica, incluso comunidad venezolana en otros países más importantes históricamente, en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ser o...? Sí, hay más que aquí. Hay más que aquí. Sí somos bastantes, ya vamos acercándonos a los 200.000 venezolanos en Argentina y seguramente habrá unos 100.000 más hacia finales de año. Sin embargo, todavía es el cuarto o quinto país en términos de la comunidad venezolana en Sudamérica, solo en Sudamérica. Obviamente, la enorme mayoría de la gente está en Colombia, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros conocemos ancestralmente la calidad de vida, el estilo de vida, la similitud cultural con el argentino. Tú sabrás que muchos argentinos se fueron a Venezuela en la época oscura de la dictadura acá. Sí, claro. Ahora es al revés, ¿no? Y siempre nos quedó eso, esa familiaridad. Volviendo al cuento de que, bueno, yo soy del estado Táchira, por ejemplo, a nosotros, a Venezuela llegaron muchos argentinos, justamente, a través de la cordillera andina. El Táchira es el primero de los tres estados andinos de Venezuela. Y entonces, a través de Colombia llegaron muchos argentinos, chilenos, uruguayos. Entonces, por ejemplo, mucha de nuestra tradición, ¿por qué los andinos somos más apegados al fútbol que al béisbol, que es el deporte nacional en el resto del país? Es por eso, justamente, es la influencia de la gente del cono sur. Igual que las parrillas, los asados, nosotros las hacemos diferentes, las hacemos más parecidas como se hacen acá. Entonces, bueno, veníamos buscando esa añoranza o esa imagen con la que crecimos y sabiendo, además, que acá en Argentina hay una cultura de buen trato, de bienvenida al inmigrante. Porque siempre recuerdo, siempre olvido esa frase como es, que todos los argentinos descienden del barco o algo así. De los barcos, sí. Todos vienen de alguna cosa. Entonces, yo creo que todos los que estamos acá lo hemos corroborado, sobre todo los que hemos pasado por otros lugares. Hay dos posibilidades. O el venezolano que logró salir con algunos recursos por el aeropuerto internacional de Mayquete y hacia Estados Unidos, hacia Europa, y muchos de retorno a Sudamérica que vinimos acá. O los que han salido por tierra con menos recursos, en condición de vulnerabilidad, atravesando Colombia, Ecuador, Perú, para tratar de llegar hasta Chile o hasta Argentina, en un recorrido bastante difícil, en donde no en todos lados tienen la misma bienvenida cálida que recibimos en Argentina. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, acá te consigues un sitio mucho mejor. Yo creo, te lo resumo así, para mí, después de que un venezolano sale de Venezuela, el mejor lugar a donde puede llegar es a Argentina, y ya todos lo saben, y entonces intentan llegar, aunque muchos no lo logran en el camino, y terminan quedándose en Perú o en Ecuador, o por lo menos están de tránsito mientras logran cumplir algunos de los requisitos para poder venir para acá. Bueno, y me llegó este artículo tuyo, El Sueño Argentino, escrito por Gustavo Ramírez Pérez, que dice en un párrafo, La sorpresa es que los venezolanos encontramos a 40 millones de argentinos convencidos de que el país de San Martín está en crisis y caos. Obviamente, para quienes venimos de una dictadura pura y dura, todo se ve mejor, es la mentalidad del sobreviviente. Lógico. Hay mucha gente que cree... A ver, los venezolanos no es que seamos genéticamente brillantes, ni nada por el estilo. Es la mentalidad del sobreviviente, es el ser refugiado, el ser alguien que huyó de una crisis tremenda, lo que te hace destacar, como lo pudo haber hecho un español, un portugués o un italiano que llegó a Sudamérica hace 30, 50 años, o el colombiano desplazado de la crisis armada que hay adentro de Colombia, y tantos otros ejemplos que podría poner. Es la mentalidad del sobreviviente, el necesitar y el desear salir adelante y lograr más y hacer más, ¿no? Es eso lo que nos une. Y sí, llegamos a Argentina en donde todo lo vemos en términos de potencial, vemos un país maravilloso, lleno de oportunidades, salvo que los argentinos insisten en convencernos y convencerse de lo contrario. Y yo digo, claro, no, hay desafíos, por supuesto que los hay, jamás negaría que hay desafíos, y que hay desatinos también. Es la democracia la que te permite decir que hay desatinos. Sin democracia no puedes decir esas cosas. Por eso, sincerate absolutamente. Así como nos ves hospitalarios, todo bárbaro, una cultura parecida y todo, pero nos ves quejosos, tremendamente quejosos, ¿no? Mira, yo he conocido gente de países nórdicos, he conocido canadienses, he conocido australianos que se quejan de sus países y de sus gobiernos. Eso te dice que es humano quejarse, todos nos quejamos, ¿no? El argentino es muy competitivo y entonces siempre va a un paso más y le pone, ¿no? Pero de la misma manera celebra las buenas también, y sabe disfrutar, sabe vivir el momento, sabe pasarla bien. Yo diría que una de sus más grandes virtudes, viéndolo como observador externo, ¿no? Es la amistad. Cada individuo es más o menos amigable, pero creo que culturalmente el argentino es buen amigo. Yo estoy hasta sorprendido de la excelente calidad de amigos que he hecho en poco tiempo acá, amigos argentinos sinceros, ¿no? Y creo que es una de las cosas en las que deben basarse los argentinos para salir, te voy a decir, no de la crisis, sino de la cultura de crisis. Hay que discernir dos conceptos. Una cosa son unas cifras macroeconómicas, unos números abstractos tirados en el periódico que solo los economistas entienden y que la gente se alarma y se horroriza y que sí, se traducen en que al día siguiente vas a terminar pagando algo más por algún servicio, por alguna cosa, pero que más allá de eso, o sea, eso llega hasta ahí. Luego tú elaboras una actitud de crisis donde compartes 10.000 veces el cuento con tus vecinos, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia y el cuento se exacerba y se pone todo peor y entonces creas una cultura de crisis. Y eso es lo que es grave y es lo que hay que impedir. Porque de la crisis se sale con voluntad política, haciendo las cosas correctas y exigiéndole a quienes hay que exigirle que hagan lo correcto. Pero que los ciudadanos vivamos más o menos afectada a nuestra calidad de vida, en realidad depende de nuestra actitud. Bueno, eso se ve mucho. Obviamente estamos con muchas pantallas y canales de noticias, 24 horas y todo eso fomenta también esta intención de vivir en crisis, más el boca a boca de la calle. Aunque después uno se encuentra con una encuesta que te dice estamos con el tema de las elecciones, y un 40% contesta que no tiene ni idea de lo que va a votar dentro de seis meses. ¿Qué bueno que dijiste ese ejemplo? Yo creo que esa es la más sincera de las encuestas que he escuchado. El resto de las encuestas la gana el que las hace. Elaboramos, claro, elaboramos los resultados electorales en base a un 60% que se definió, pero un 40% que es el que seguramente va a decidir la elección, que todavía no sabe qué es lo que va a hacer, y un 15% que lo resuelve cuando va camino a la urna. Sí, sí, sí. Bueno, explícame desde tu visión por qué vienen los venezolanos y consiguen trabajo y trabajan en la Argentina, y nosotros, una de nuestras quejas es que hay un desempleo feroz y que no tenemos trabajo. Bueno, ahí para responderte me gustaría en primer lugar desmitificar el cuento de la explotación del venezolano trabajando en negro. En toda Buenos Aires hay un problema de trabajo en negro con los venezolanos, con todos los demás inmigrantes y con los ciudadanos argentinos también. No es una cosa ni específicamente con los venezolanos ni con los inmigrantes. Es un tema que hay que trabajar acá, ¿no? Para empezar por allí. Vuelvo al concepto de la mentalidad del sobreviviente. Cuando tienes mentalidad del sobreviviente, se agudicen tus sentidos y alcanzas a ver cosas. Ves el grano más fino, ¿no? Entonces, de repente percibes como oportunidades cosas que tal vez el otro que está acostumbrado no las vería como oportunidades. Y encuentras hasta la posibilidad de disfrutar con dignidad un trabajo que el otro no lo hubiese disfrutado. Bueno, porque eso también, parte de la cultura de la crisis justamente es incorporarla a la zona de confort. Es decir, sentirte cómodo en la queja, sentirte cómodo en la crisis y agarrarte de la idea de quejarte en lugar de hacer algo al respecto. Y bueno, cuando no tienes eso, pues lógicamente llegas a disfrutar la posibilidad de trabajar con dignidad en algo que tal vez no era tu plan A, pero que sabes que te va a permitir pagarte un alquiler, mandarle comida a casa, mandarle algo de ayuda a tu familia y ir al cine el fin de semana o comerte un choripán, qué sé yo. Entonces es eso. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque pues traemos esa necesidad de hacerlo, porque no hay otra opción, porque no hay plan B, porque no hay zona de confort acá. No digo acá en Argentina, quiero decir, cuando sales de tu país no hay esa red social para protegerte. No tienes o el amigo o el familiar o lo que sea que te va a asistir. Entonces es sí o sí, o ganas o ganas, no hay otra opción. Gustavo, para concluir la charla, sentimos que el proceso de Venezuela, que parecía estar cambiando a veces raudamente, a veces más lentamente, ¿se congela un poco o sigue su marcha? Es muy complicado. Sigue su marcha, es un tema de ritmos y es un tema de dirección y es un tema de expectativas. Pero yo parto de dos hechos fundamentales. El primero es que hoy en día, tres meses después de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, presidente legítimo, tenemos cosas que no teníamos tres meses atrás, como lo es un gobierno con legitimidad de origen. Eso antes no lo teníamos. Y eso es una diferencia absoluta. Es un escenario totalmente distinto. En segundo lugar, la capacidad de unir a venezolanos de todos los sectores, como no la había tenido ninguna otra dirigencia nunca antes. Yo admiro muchísimo lo que ha hecho Juan Guaidó, siendo capaz de llamar a personas de todos los sectores, sectores que de otras maneras no se hubiesen unido. Entonces la oportunidad es muy buena. A veces es inevitable imprimirle nuestras expectativas de cómo quisiéramos que salgan las cosas y cuándo queremos que salgan las cosas. Y lamentablemente no es así. Y aquí yo le digo a la gente, y esto es para todos, para venezolanos, para argentinos y para todos, los tiempos de los países y de las instituciones son distintos a los de las personas. Es un poco como, imagínate un perrito, ¿cómo podría un perrito ver tu vida? Para un perrito tú eres un sujeto que vive 800 años. Y él alcanza a estar en tu vida una ventana muy chiquita. Lo mismo con nosotros, con el país. Yo voy a pasar por el país, por una ventana con el favor de Dios de 80 años. Pero el país vive plazos mucho más largos y ritmos mucho más lentos. Entonces muchas de las cosas que uno desea ver en el país, en realidad es egoísta aspirar a verlas en nuestro tiempo. Es lamentable, es doloroso, pero es la realidad. Y yo creo que tener perspectiva histórica y apegarse exclusivamente a lo que cada uno de nosotros como ciudadano puede aportar desde algo tan sencillo como lo es su comportamiento, es lo que puede liberarnos de la tragedia de las expectativas incumplibles. Tocas un tema clave también que es la trascendencia. Tocas. Pensar en la trascendencia, en ver las cosas más allá de la vida de uno, cosa que a veces en la Argentina está un poquito complicada, porque a veces votamos pensando en nuestro bolsillo de hoy y nos olvidamos del futuro y de lo que nos toca a los hijos, a los nietos. Y eso es muy latinoamericano. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego te vas a encontrar lo mismo. Cuando yo llegué acá vi la estación de retiro y me impresioné porque aquello es Londres, gigantesca, bellísima, etc. Y como eso, el palacio donde está el congreso, tribunales, y en toda Latinoamérica te vas a encontrar lo mismo. Estas grandes obras que fueron hechas por personas que pensaban en 200 años, en 100 años, en 300 años, y quedaron ahí, ahí están y son lo más bonito de nuestras ciudades. Cuando nuestros países eran gobernados por personas que pensaban en los siglos por venir, las cosas salieron. Las cosas empezaron a fallar cuando entramos en administraciones que piensan en su mandato y en la reelección. Y no es, lamentablemente, aquí voy a redimir un poco a los políticos, no es que sea intrínsecamente su culpa. Es el ciudadano también, el que vota por alguien esperando todo en 4, 5, 6 años. Y bueno, ahí tenemos que tenerle todos perspectiva a las cosas. Trascendencia, como dijiste tú. Gracias, Gustavo, por la visita. Gracias a ustedes, un placer. Un placer. Gustavo Ramírez Pérez, organizador de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Bueno, que nos da una mirada optimista sobre la Argentina a través de este artículo que escribió y de todo lo que nos contó en este ratito de radio. Un Mundo Sin Mordaza es una ONG internacional de promoción y defensa de los derechos humanos, fundada por venezolanos, que organiza actividades en muchas ciudades del mundo. Y Gustavo está trabajando aquí, en la Argentina, desde hace un par de años. Gracias. 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 Gracias.